Hace seis años, en esta universidad, se gestó uno de los movimientos políticos más importantes del México contemporáneo. Candidatos a la presidencia. No los queremos retar. Queremos dialogar. Hoy somos muchos más de 132. Somos una generación entera. Que quiere escucharlos y ser escuchada. Millones de jóvenes que queremos debatir. No queremos que se escondan en el baño. Andrés Manuel, queremos hablar de amnistías. Ricardo, dialoguemos sobre el voto útil. José Antonio, queremos platicar de siete de siete. Jaime, no nos quieras mochar la conversación. Sin miedo a la Ibero. Sin miedo a la Ibero. Sin miedo a la Ibero. Los estamos esperando. Queremos dialogar.